El sector de Puente Córdoba une a un humedal con la playa. Se puede apreciar al paso mirando al este o al oeste. Divide dos comunas, el Quisco y el Tavo. Es un lugar donde se aprecia la naturaleza con la quebrada y sus aves que están presentes en este espacio de agua dulce. El calentamiento global ha hecho que diferentes especies se emigren de algunos espacios donde ya no existe agua. Bien, nos encontramos en el Puente Córdoba, es el punto de unión de la comuna del Quisco con la comuna del Tavo. Es este lugar donde lamentablemente han fallecido aves protegidas y que han sido por este tendido eléctrico, ustedes pueden ver, y que ellos no aprecian justamente por la nubosidad o por la bruma que se da con el mar. Hemos detectado hasta ahora seis muertes de cisnes de Coscoroa, parejas principalmente, que al despegar o aterrizar en el estuario y desembocadura del estero del Rosario en Córdoba, chocan con los cables, colisionan. Estas colisiones están provocando obviamente la muerte de estas aves, de una especie que está en peligro de extinción, y no puede continuar porque vamos a acabar con la pequeña población que existe, ya que su reproducción es lenta, no es continua en esta especie. La empresa eléctrica en cuestión tiene que hacerse responsable de esta situación, una especie en peligro, protegida por la ley de casa 19.473 y su reglamento, y por lo tanto se deben buscar soluciones. El cisne Coscoroa es una especie en peligro de extinción. Esta particularmente por años no se había visto en estos sectores, pero la falta de agua los tiene en este lugar. El cisne Coscoroa se transporta por varios humedales. Pasa un tiempo acá en el Humal Córdoba, en el Cartagena, en la desembocadura de Río Maipo, y así va. Y bueno, cuando vuela y tiene que traspasar lamentablemente por donde están los cables que están a nivel de vuelo de las aves, es para ir a buscar comida, para alimentarse principalmente. Y desde ahí que está la colisión, porque los cables están a su nivel de vuelo, tanto como del cisne Coscoroa y del Cormoran Yeco. Lo que nosotros buscamos es que se haga una intervención por parte de la empresa. Ojalá lo posible es que los tubos pasen por debajo del puente, porque no solamente revisten un riesgo para la comunidad, para las aves, sino que también para las personas que transitan en ese lugar. Los cables están al alcance de la mano. Entonces es un peligro también para la gente. Y esperamos que esto se haga visible, que se sepa, y que de alguna manera podamos cambiar esta situación, porque finalmente está afectando no solamente el humedal Córdoba, sino que es una situación que probablemente se repita a lo largo de toda esta red de humedales que hay a lo largo del litoral y que funcionan como un solo ecosistema. Producto de los mismos es que vuelan por el sector, pero estos cables han dado muerte a varios de ellos. No los ven por la niebla, o bien no son detectados de manera fácil en su paso. Los más jóvenes son los que han corrido esta mala suerte. Llegamos donde antes los humanos no estaban, y estaban los demás seres vivos desde antes de nosotros. Entonces, esas consecuencias son las que no miden a veces las empresas, no hay estudios de por medio, y se hacen como lo hemos pensado siempre. Postes, cables, postes, cables. Estas situaciones pueden tener remedios uniendo los cables, bajando los cables, juntándolos todos, protegiéndolos con un plástico que no los extrocute, que lo vean visible para que se empiecen a acostumbrar. Porque en general lo que hemos visto en el tiempo, en la historia natural y la ecología de estos animales, es que colisionan los más juveniles. Como siempre, por la falta de experiencia, los jóvenes pagan muchas veces caro con su vida, y obviamente a los adultos no les va a pasar, porque si chocaron, quizás se golpearon y sobrevivieron, y siguieron volando. Una situación que podría ser mejorada por la empresa Cargo, y que se espera que puedan hacer cambios, es imprescindible considerar los avances o expansión de los seres humanos, que puedan considerar las otras especies que conviven con nosotros. Cargo